¿En serio no vas a volver al ensayo? ¿A qué? ¿A que os riáis de mí otra vez? Nadie se ha reído de ti. Ya, claro. Sofí, lo hacemos por ti. Ah, pues muchísimas gracias, qué majos. Venga, anda, te disculpa si volvemos a empezar. ¿Yo? ¿Que me disculpe yo? No, si quieres nos disculpamos nosotros. Yo es que flipo. No, yo sí que flipo. No entiendes nada. No, no entiendo nada. Pues igual ese es el problema. Pues igual sí. Pues vale. Pues muy bien. Pues genial. Pues adiós a los Mirror. Pues adiós a los Mirror. Ayla y los Mirror, estreno de nuevos episodios los viernes en Disney+.